El 19 de septiembre, alegre aniversario, esto es Tepestamos y Gane Bolivia, díselo así, los gafos ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 A la gente va a cervecita, mi gente, a ver, nos vamos a riar Nos vamos a riar, nos vamos a riar, nos vamos a riar Cintura, cintura, la cadera, cintura, cintura, la cadera ¡Hey! ¡Pote, mote, hey! ¡Y abajito! ¡Abajito! 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 ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Fíjalo! Dices que lloro, por favor, dices mentiras, mentiras Dices que compro por tu amor, dices que no tienen mentiras Lo malo no estoy de cuenta, lo malo no estoy de alterando Dejaste mala conmigo, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, dices mentiras, mentiras Dices que soplo por tu amor, dices mentiras, mentiras Lo malo no estoy de cuenta, lo malo no estoy de alterando Dejaste mala conmigo, por eso ya no te quiero ¿Cómo lo oiga? La mesa directiva La mesa directiva más alegre, 21 de septiembre Lo malo no estoy de cuenta, lo malo no estoy de alterando Dejaste mala conmigo, por eso ya no te quiero Lo malo no estoy de alterando Lo malo no estoy de alterando Dejaste mala conmigo, por eso ya no te quiero Mirenme lo baila, los varones, mirenme lo goza, las mujeres Mentiras, mentiras, son mentiras, esto, que aderida, sin duda, que aderida, sin duda, la aderida, sin duda, cadera, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Soteras de arriba Soteras de arriba Soteras de arriba Vamos a invitarse al mundo Eso sí, ya Arriba la cerveza Para vos Andabreilar Allá en Argentina ¿Qué estamos? Unos vueltes y unas solteras Unos vueltes y unas solteras Unos vueltes y unas solteras Magrita de la pena ¿Cómo dice? Digo, ¿qué te puedo Gónde para dejarme eso? Cuanto que quieras Siento lo que he fallado Allá en la cabeza No tienes como tono Te casi te puedo amar El día siempre te habla Cuanto que quieras Todos nos sentimos Diciendo cero Encuentro que el abrigo A mi alumno está acá No resistas La ansiedad Mi gran títico y mi mar Será mi alma siempre ¡Dale! ¡Dale! ¡Los las manos arriba! ¡Más vino para arriba! ¡Si tú brindas la pobreza de él! ¡Si tú brindas! ¡Gaderina! ¡Si tú brindas! ¡Gaderina! ¡Mosquita granero! ¡Mosquita dulce! ¡Gaderina! ¡Los quebrados de... ¡Cantos arriba! ¡Pero que suelen! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! ¡Soteras para arriba! ¡Vamos a inventar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Soteres! ¡Es para allá! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! No resista la ansiedad, que caiga y te muera más Será que hay un supermodo No resista la ansiedad, que caiga y te muera más Será que hay un supermodo No resista la ansiedad, que caiga y te muera más Será que hay un supermodo ¡Que sea feliz! ¡Que sea feliz, Aben! ¡Que sea feliz! Esta asociación 21 de septiembre es aniversario Con las manos arriba y arriba ¡Eso! ¡La manos arriba y eso! ¡La mano para arriba! ¡Que sea feliz! ¡Y los solteros, que sea feliz, con su nuevo amor! ¡Que sea feliz! Si te vas y tu cariño moriré Hoy en tu sangre nací para tu amor No recuerdo tan bonitos junto a ti No nos puedo olvidar tu mamá Y seas feliz Y seas feliz con tu alma amor Y cuando te amas A mi soltaré a mi soltar Para ti no te amas Que seas feliz Que seas feliz con tu alma amor Y cuando te amas A mi soltaré a mi soltar Para que a ti no te amas ¡Guerzo! ¡Mire cómo voy a ir! ¡Que seas feliz! ¡No dejamos para que me dices que seas feliz! ¡A ver! ¡La alegría sin tu vida! ¡La alegría sin tu vida! ¡La alegría! ¡Que seas feliz con tu alma amor! ¡La alegría sin tu vida! ¡Que seas feliz con tu alma amor! ¡Que contaste! ¡A mi soltaré a mi soltar! ¡Para que a ti no te amas! ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz con tu alma amor! ¡Que contaste! ¡A mi soltaré a mi soltar! ¡A mi soltaré a 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 ver, pasito, pasito Una vuelta en cine local Una vuelta en cine a las mujeres Gracias, gracias, señor